Y lo dicho porque me acompaña Carlos Carrillo, él es miembro del equipo legal de Ricardo Martinelli. Y según esa audiencia de ayer, pues para lo que hemos seguido todas, pareciera que por primera vez se ve la balanza y los hechos muy a favor de la defensa. Bienvenido, Carlos. Gracias, gracias por la oportunidad. Mira, ante todo es que el proceso penal acusatorio en sus distintas fases tiene muchas restricciones en cuanto a ir claramente hacia lo que el fiscal en esos casos así desee. Más aún, la experiencia que se ha tenido es que cuando un fiscal quiere acusar a una persona, no hay manera jurídica de evitar llegar a juicio. Este caso es la excepción. En este caso, por los diferentes antecedentes, la defensa realmente creíamos y todavía así estamos convencidos de que las excepciones, por ejemplo, de falta de competencia, de acusar sin imputar, del fuero electoral, del fuero parlamentario, de las acusaciones fuera del contexto de la responsabilidad de un presidente de la República por delitos que no están contemplados en la Constitución como una excepción constitucional y diferentes puntos específicos nosotros teníamos que exponerlos a debate. Posterior a eso, por encima de estas situaciones que van a quedar pendientes de discusión en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, comienza a precipitud, por ejemplo, temas como la extradición misma de Ricardo Martinelli, las condiciones de esta extradición, el hecho de que vulgarmente se le haya impedido a la defensa siquiera asistirlo, el hecho de la misma situación que se dio inicialmente y que el magistrado juez de garantía, nosotros, por ejemplo, a la Corte y al propio juez de garantía pusimos los temas para ver que tomara una decisión conforme a derecho. Eso no se dio, las circunstancias del momento pasaron por encima de lo que ortodoxamente y al tenor de la ley a nuestro juicio debiera haber ocurrido, pero es entendible. Ahora comienza esta fase intermedia. Esta fase intermedia es lo que nadie puede negar que es para depurar, para poder hacer específico de qué me vas a acusar y hacer el cuadro o el marco de las condiciones en las cuales se va a debatir en el juicio. Y en eso, por lo menos formalmente, el magistrado juez de garantía en una posición muy original ha instado a las partes, principalmente a la fiscalía, a escuchar los puntos y calificó de que la defensa en forma meticulosa había desarrollado situaciones que parecieran debieran venirse a ser corregidas. ¿Correcciones en la acusación para alguien que no, para los que no somos, los que somos legos en derecho, como cuáles? Por ejemplo, cosas básicas, errores de contexto, pruebas que no tienen un año, o sea, te dicen inspección ocular del 12 de octubre de, y no te ponen el año, falta de especificidad en el objeto de la prueba, falta de explicación de los hechos en el sentido de que te dicen sí, intervinieron o afectaron a un grupo plural de personas tal y esto no te establece en qué personas. Eso en cuanto a términos generales, formales, que nosotros pensamos que el magistrado fiscal o en funciones de fiscal va a tener que atenderlas. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar en el juicio diciendo, no, la prueba 23, no, que la prueba no es la 23, sino es la 25, y eso va a traer una incertidumbre al tribunal de juicio que va a conocer de las mismas, es argumentativamente. Por otro lado, de fondo, hay dos temas específicos, tres temas más que todo, la que la defensa no ha tenido acceso a las evidencias hasta este momento. Segundo, de la posibilidad de ver y de examinar los elementos que se dicen de las interceptaciones, o sea, la materia sustantiva, qué fue lo que se intervino, cuántas fueron las... y el fiscal dice que son 7 mil páginas en 7 cuadernillos, pero la defensa tiene derecho al acceso a eso. Y finalmente, el testigo protegido, que estamos debatiendo en este momento. Ahí está uno de los puntos importantes de la audiencia ayer fue este tal testigo protegido. Ya a estas alturas del proceso, ¿cuál es la idea de tenerlo todavía escondido, para decirlo mal y pronto? Bueno, nosotros, eso ya es una posición de la fiscalía, ellos tienen que tomar las explicaciones al juez de garantía de por qué la sustentación de ese testigo protegido. En este momento, porque el proceso nos exige lealtad procesal, la defensa les está adelantando al fiscal, fiscal, esto está mal redactado, esto está mal realizado. No queremos que después, cuando comencemos a objetar, nos digan, oye, ¿y por qué no avisaste para corregirlo? Porque el sistema te obliga a advertir. Hay abogados que, incluso dentro del propio equipo de defensa, que planteaban que dejáramos así los errores para poder llegar con alguna ventaja inesperada al momento del juicio. La decisión de la defensa fue que no, que íbamos a actuar con ética y con lealtad procesal, a pesar de que siempre se trata de decir que hay dilatación. Mira que ayer ya no se habló de dilatar el proceso. Quedó tan evidente la actuación de la defensa de buena fe, de decirle al contrario, oye, si vamos a ir a un pleito, por favor, corrige esto para no tener una situación de confusión que luego nos van a decir, ¿y por qué no lo dijiste? Porque el sistema te obliga a esto. Entonces, nosotros creemos que esta posición muy original del magistrado juez de garantía abre un precedente y esperemos que en los próximos días, antes del día viernes, ya se haya podido adelantar algo de acuerdo a los parámetros que dijo el magistrado juez de garantía y ya el próximo martes podamos avanzar en el tema específico, que son las objeciones que se van a hacer materialmente a estas pruebas. Porque, ojo, esto que se hizo ayer son solamente advertencias formales, simplemente decir, oye, esto tienes que corregirlo, te pedimos que nos aclaren, te pedimos que modifiques. Eso es simplemente un introito a lo que viene, que es ahora la parte de la acción resarcitoria de los querellantes y posteriormente vienen las objeciones materiales por parte de la defensa. Y seguimos, por lo menos yo, sigo pensando en qué momento se puede invocar nuevamente el hecho de la competencia. Porque todos los twitters que manda el órgano judicial insisten en decir el diputado del Parlacén, Ricardo Martinelli, y ya tiene casi un mes de no ser diputado del Parlacén y la Corte Suprema parece que es la única que lo reconoce en el mundo entero. Bueno, en cuanto a las redes sociales, nosotros ayer protestamos ya por vía de las redes sociales al propio órgano judicial porque se dio una lamentable comunicación por parte de la oficina de relaciones públicas del órgano judicial en el cual hacían defensa de lo que hizo el fiscal. Entonces, cuando ellos avanzan, como hay un trastocamiento porque el magistrado fiscal es superior jerárquico haciendo parte del pleno de esta oficina judicial, ayer se da una explicación o una especie de comunicación explicando lo que el fiscal estaba diciendo. Situación atípica y nosotros hemos pedido también al órgano judicial que, oiga, por favor, vean el espíritu del órgano judicial que tiene que ser imparcial. No puede ser que la oficina oficial de comunicación, aparte de lo que tú dices que no refiere al exdiputado, aparte de eso, entonces entre ahora en replicar, repetir y hasta participar implícitamente de opiniones del fiscal en un tema de que ya estamos al borde, para mi juicio, de que el código de conducta de los funcionarios públicos sea establecido porque no es posible que una fiscal en un momento determinado pierde un caso y al día siguiente está en las redes sociales o en un canal de televisión o en un medio de comunicación defendiendo lo que ya perdió en juicio. Porque eso sí, por lo menos en el caso de la defensa, y nosotros tenemos una impronta, nosotros no salimos a los medios hasta tanto el fiscal o nuestra contraparte salga. Pero una vez que ellos salgan, explicando cualquier cosa, nosotros tenemos la obligación de salir. Pero que los fiscales estén utilizando las redes, ellos pueden pensar que es una posibilidad de mejorar la percepción, van a acabar de destruirla. ¿Por qué? Porque cuando confronten y se hagan más profundos estos juicios mediáticos, entonces la gente va a conllevar unas conclusiones que no les serán agradables al Ministerio Público. Y el órgano judicial no puede ir en ese mismo sentido. Ellos tienen que tener un código de conducta moderno acorde a las situaciones, con derecho a la información, con respeto al principio de presunción de inocencia. Pero, ojo, ya por lo menos en la República de Panamá, la discusión pública o los juicios mediáticos están siendo ya obligatorios por parte de actuaciones del Ministerio Público y del órgano judicial. Hay un peligro. El órgano judicial tiene que hacer un alto. Pero el Ministerio Público definitivamente va a tener que sufrir las consecuencias del repudio ciudadano cuando comience a saber que el público está en desacuerdo con que una persona es culpable de algo que las pruebas dicen lo contrario. Uno de los temas de ayer también fue estos supuestos o intención de arreglo fuera de juicio con los creyentes particulares. Bueno, Ricardo Martinelli, manuscrito, dio su posición. La defensa no nos vamos a desviar en este momento hacia aspectos improductivos en este sentido de que estamos en debate de una audiencia intermedia. Si bien es cierto, el Código Provisional Penal contempla las posibilidades de acuerdos, ya Ricardo Martinelli lo ha manifestado por escrito. Nosotros, como defensa, estamos concentrados en lo que tuviste ayer, concentrados en disputar los hechos y aprovechar las coyunturas para establecer una defensa fuerte porque consideramos que Ricardo Martinelli debe ser declarado inocente de las acusaciones hechas en su contra. Eso es lo que nosotros estamos concentrados y no nos vamos a desviar. Sin embargo, yo creo que comienza a hacerse mucho más docencia, comienza a haber confrontaciones, pero los factores políticos, los factores reales de poder y algunos otros intereses están pendientes y afectando un proceso que si el órgano judicial no se reviste de fortaleza va a haber problema. Te pongo el caso. Por primera vez en las redes sociales circuló otro fallo de otro caso donde un particular dice que había leído y que incluso estaba bien sustentado el proyecto y que había tres observaciones y que el magistrado firmó con la mano izquierda, nada que le faltó decir cosas y eso es delicado porque ya en el caso de Ricardo Martinelli quedó la percepción de que cambiaron un fallo. Yo no sé si será cierto o falso, pero que un medio de comunicación haya dicho la corte falló a favor de Martinelli o va a fallar a favor de Martinelli en cuanto a la competencia y que dos días o tres días después hábiles haya un cambio de 180 grados que se diga que son siete magistrados, que no son nueve, que dos salvaron el voto. Son situaciones que destruyen la percepción de fortaleza del órgano judicial. Es lamentable porque el precedente de la competencia de Martinelli donde no admitieron supuestamente por un comunicado del órgano judicial no se admite un recurso de amparo, lo que crea la percepción es que el fallo fue variado, sea justo o injusto. Esa es la percepción que queda porque se filtró la noticia en un medio de comunicación y es delicado. No puede un magistrado o alguna persona creer que va a ganar aplausos por estar rompiendo sus obligaciones fundamentales. Los magistrados tienen que guardar reservas. Los funcionarios del órgano judicial tienen que guardar reservas. Si ellos creen que sirviendo de informantes de un medio de comunicación o de otros órganos del Estado van a ganar aplausos, estabilidad o algún beneficio, están equivocados. Están destruyendo su propia naturaleza o su propia razón de ser. Y es muy importante que hagamos estos llamados para los efectos que se enrute el proceso. Vamos a ver en qué pasa el próximo martes. Sería la próxima audiencia. Así que estamos pendientes de lo que ocurra el martes 24. Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martínez.